A partir del lunes 22 de octubre y hasta el viernes 9 de noviembre de 2018, los titulares de las dependencias del gobierno de la Ciudad de México comparecerán ante las diversas comisiones del Congreso de la Ciudad de México, a fin de que detallen el informe presentado por el jefe de gobierno el 17 de septiembre con relación al estado que guarda la administración pública local. La Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo Local emitió el acuerdo del calendario que aprobó el Pleno para recibir a los titulares de diversos órganos de la administración pública durante el periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. Lunes 22 de octubre, Secretaría de la Contraloría General, Secretaría de Desarrollo Social, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. Martes 23 de octubre, Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Secretaría de Seguridad Pública. Miércoles 24 de octubre, Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Obras y Servicios, Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México. Jueves 25 de octubre, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Viernes 26 de octubre, Secretaría del Medio Ambiente, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, Secretaría de Salud, Secretaría de Protección Civil. Hizo uso de la tribuna la diputada Paula Adriana Soto Maldonado de Morena, donde hizo un pronunciamiento sobre la conmemoración del 65 aniversario del derecho al voto de las mujeres. La diputada hizo referencia a tres largos esfuerzos y que son herederas de grandes luchas. La primera lucha se dio entre 1884 y 1887 para exigir la ampliación del derecho al voto de las mujeres. La segunda lucha se dio en Yucatán en 1923, año en el que tres mujeres fueron electas como diputadas locales, además Rosa Torre fue electa regidora de Mérida. Este primer reconocimiento del voto a nivel nacional. La tercera lucha sucedió en 1937 cuando Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al 34 constitucional para reconocer el voto activo y pasivo de las mujeres a nivel federal. Esta iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y las legislaturas de los estados. En 1947 se dio la cuarta lucha con el reconocimiento de Miguel Alemán al voto de las mujeres, pero solo a nivel municipal. Haría falta una quinta lucha para consolidar casi un siglo de esfuerzos. El presidente Ruiz Cortines aprovechó una petición del Congreso para concluir el trámite de la iniciativa de Cárdenas. En lugar de concluirla, presentó su propia iniciativa y fue así como se logró el reconocimiento en 1953. Una vez obtenido el voto, estoy presentando este pronunciamiento a favor de que esta soberanía en el 65 aniversario del voto de las mujeres comience una séptima lucha por los derechos político-electorales de las mujeres, teniendo como primer objetivo emprender acciones en contra de la violencia política de género en toda clase de fenómenos político-electorales. Parte de esta séptima lucha será la conformación, desde la Comisión de Igualdad de Género, de la primer bancada de mujeres en la historia del país. La diputada del Verde Ecologista, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, presentó una iniciativa para garantizar el decreto de la alimentación, a través de la participación coordinada entre autoridades y establecimientos mercantiles. Se estima que diariamente se generan 600 toneladas de basura, de las cuales 70% son residuos orgánicos, es decir, alimentos aptos para el consumo humano, a fin de promover la operación de un mayor número de bancos de alimentos en cada alcaldía de la Ciudad de México, que dependerá del tamaño y condiciones de su población, la diputada Rojo de la Vega Piccolo, presentó una iniciativa para garantizar el derecho a la alimentación. En tribuna, la parlamentaria resaltó que se busca garantizar el derecho a la alimentación mediante el traslado y distribución de comida que se encuentre en buen estado para el consumo humano y que no sea considerada para venta por tiendas de autoservicio, mercados y restaurantes. La legisladora dijo que se estima que en la central de abastos capitalino, se generan diariamente 600 toneladas de basura, de las cuales 70% son residuos orgánicos, por lo que es vital que se realicen actividades de concientización a las 9.500 bodegas y locales para promover la donación de productos. Con esta iniciativa, suscrita por la diputada Teresa Ramos Arreola del Partido Verde Ecologista de México, también se garantiza la operación de al menos un banco de alimentos en cada una de las zonas de la capital con poblaciones vulnerables, así como el fortalecimiento de un presupuesto adecuado en beneficio de los ciudadanos. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos para su análisis y dictaminación.